...un pesebre, porque no había sitio en la posada. Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor, tu divina voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, bendita 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 eres entre todas las mujeres Por eso es que yo te canto Precioso niño de mi corazón Y te ruego divino niño Que me considera mi campo amor Y te ruego divino niño Que me considera mi campo amor Hasta no te carmen los que se volvían para adorar Y el amor del divino niño Los corazones se hacen vibrar Y el amor del divino niño Los corazones se hacen vibrar En el cuarto misterio gozoso Contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo Meditación bíblica San Lucas capítulo 2 versículo 22 al 24 Y al cumplirse los días de la purificación de ellos Según la ley de Moisés Llevaron el niño a Jerusalén Para presentárselo al Señor Según lo que está escrito en la ley del Señor Todo macho primogénito será consagrado al Señor Y para ofrecer el sacrificio De un par de tórtolas O de dos pichones Según lo prescrito en la ley del Señor Palabra de Dios Todos Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Como también nosotros perdonamos Aquello que nos ofende y no lo dejes caer en tentación y líbrenos, Señor, de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, aborí y enaborí en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, aborí y enaborí en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, aborí y enaborí en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, aborí y enaborí en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, aborí y enaborí en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, aborí y enaborí en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, aborí y enaborí en nuestra muerte. Amén. Gloria y Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, aborí y enaborí en nuestra muerte. Amén. Primero y un principio, aborí y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, aborí y en nuestra muerte. Amén. No te olvides de nosotros que la última hora vienes a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, y no te olvides de la muerte por el infierno, y no te olvides de la muerte, y no te olvides de la muerte y de la muerte. Amén. La más necesidad es tu divina misericordia. Amén. Señor, dale un descanso eterno. Y brille para la luz. Amén. 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 Dios te salve María y en aérez de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María y en aérez de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es madre de gracia, madre de misericordia, la vida y la muerte amparano, Gran Señora. No te olvides de nosotros que la última hora viene santísima Oh Jesús mío, perdona nuestro pecado Líbranos del fuego del infierno Lleva el cielo todas las almas Esencialmente la más necesidad de tu divina misericordia Con sufragio, sacrificio y con devoción oral Cuando un hijo con ansiedad María vuelve a Jerusalén Jesús es niño, ¿dónde estará? Él es mi vida, Él es mi bien Él es mi vida, Él es mi bien José y María quieren encontrar Al hijo amado que se les perdió Si yo buscara con el mismo afán Si alguna vez me pierdo yo de Dios Si alguna vez me pierdo yo de Dios Buscando al hijo con ansiedad María vuelve a Jerusalén Jesús es niño, ¿dónde estará? Él es mi vida, Él es mi bien Él es mi vida, Él es mi bien Vamos a ofrecer un Padre Nuestro y Teresa Amarilla A nuestro Padre Celestial La intercesión de nuestra Madre Santísima La Virgen del Monte Carmelo Pidiendo por todas aquellas almas Que no tienen quien ruegue a Dios por ellas Especialmente vamos a rogar A pedir por el eterno descanso de Francisco Para que el Señor haya perdonado Todas sus culpas y pecados Y esté descansando en la divina presencia De nuestro Señor Jesucristo Amén, así sea Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor De divina voluntad en la tierra Como en el cielo Virgen María, Flor de las Flores A pedirte venimos, Madre mía Para que intercedas Por el eterno descanso de Francisco Ave María Dios te salve María Y en aires de gracia El Señor es contigo Y bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora es fin la hora De muerte Amén Virgen María Virgen María Flor de las Flores A pedirte venimos, Madre mía Para que intercedas Por el eterno descanso de Francisco Ave María Dios te salve María Y en aires de gracia El Señor es contigo Y bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora es fin la hora De nuestra muerte Ahora es fin la hora De nuestra muerte Dios te salve María Y en aires de gracia El Señor es contigo Y bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora es fin la hora De nuestra muerte Ahora es fin la hora De nuestra muerte Ahora es fin la hora De nuestra muerte Amén 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 te damos ahora en la princesa por todos los favores y beneficios que recibimos de vuestras benéficas manos, dignado el Señor a tenernos ahora y siempre abajo de tu protección y amparo, para mayor obligarte saludamos con una salve, Dios te salve reina y madre, madre de misericordia vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos y bien llorando en este valle del agua Música Pensa de madre virgen dolorosa pues hoy esta noche te vistes virgen dolorosa que dicha tan grande tu esta señora que va por el cielo como salvadora que salve madre virgen dolorosa que es hoy esta noche te vistes en el cielo y desde serida su lindu anhelos en el espíritu te va apareciendo rin en el cielo que viste salve sobre los que dirgen dolorosa que es hoy esta noche que rin y triun que estévale ¡Gracias! 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 Soy esta noche felizmente y petalla María esta empada Al pie de la cruz Un viento dieciico vieno de su luz Un constante Padre, Virgen dolorosa, que hoy esta noche feliz y estrenosa. Un constante Padre, Virgen dolorosa, que hoy esta noche feliz y estrenosa. Que hoy esta noche feliz y estrenosa. Santa Madre de Dios, Santa Virgen de la Virgen, Madre de Cristo, Madre Vagina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de la Iglesia, Virgen prudentísima, Virgen digna de generación, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, modelo de santidad, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, Arca de la nueva alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio a los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina subida al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de la familia, reina de la paz, va a poder ir y concedernos la paz, Cordero de Dios, este pecado del mundo, perdónanos, Señor, Cordero de Dios, este pecado del mundo, escúchanos, Señor, Cordero de Dios, este pecado del mundo, te envía misericordia a nosotros y a Él, daría el descanso eterno, bajo tu amparo, nos cogemos, Santa Madre de Dios, nos desprecia nuestras súplicas y nuestras necesidades que te ofrecemos, antes, bien y libre, no siempre, bien y gloriosa y bendita, rega a Dios para que seamos dignos y merecedores de alcanzar gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oh María, Jesús bellísima, accesible a su seno, fragancia, eterno, pero deliciosa de la ciudad de Dios, donde virán para siempre los sordos, ciudadanos y angélicos de inteligencia, tú eres, Señor relicario, precioso de la más extendida caridad, tú eres el tribunal soberano donde recibes la misericordia y el condominio tan absoluto que tu querida y voluntad, dejo al Altísimo llenar las mansiones de la luz. Oh María, Madre Eternísima, compasión, bien sabes, Señora, que no hay penas más lastimosas que las que padecen las almas del purgatorio. Por ella te suplicamos, oh Libia, te deseamos, oh Gloria, te pedimos para este ritmo que sea en un momento santísimo, esta devoción es un símbolo que te amas por el Señor Jesucristo, en la pastilla nieve, en la pastilla nieve, en la pastilla nieve, en la pastilla sordos, en la sombra que te merece, en la pastilla sienta, en la pastilla sienta, en la pastilla sienta, que ven a dar a tu alfa y sacar la salva siempre que nos dejara y 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 que nos dejara. Cumple, Señora, tu palabra y goce en ella de tu noble presencia y la bendita salva en el cielo. Para que en ti y por ti venga Dios eternamente en la gloria. Amén. Y ruega también, mi cordisima Señora, por todas las ideas de la iglesia y por todas las benditas salvas de tu alfa y la bendita salva en el cielo. Por mi Señor, por mi Padre, Padre, Padre y en mi hermano, amén. 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 Y miro a Jesús en la cruz, crucificado por mí No encuentro como decirle, por tanto que le ofendí No encuentro como decirle, por tanto que le ofendí No encuentro como decirle, por tanto que le ofendí No encuentro como decirle, por tanto que le ofendí No encuentro como decirle, por tanto que le ofendí Gozoso, el primer misterio La visita, la encarnación, la visita del ángel a la Virgen María y yo me preguntaba qué estaría haciendo esa jovencita en ese momento ahí está estaba en oración en estos días que ha estado haciendo usted y yo lo podríamos hacer la pregunta hemos estado en la semana mayor fuerte una semana fuerte significa Jesús es llevado camino hacia el Calvario hoy que celebramos la Vigilia qué qué significa eso pasión muerte y resurrección eso significa tiene un gran mensaje el segundo misterio cuál es gozoso díganmelo usted cuál nuestra madre María se va para su primo Isabel qué le dijo el ángel mirá tienes cuántos meses de embarazo seis meses de embarazo y como ella dijo aquí la esclava del señor que sea de mí lo que tú has dicho desde ese momento empezó a cruzar caminos lejos no cerca me imagino que de dos días de tres días cuatro días subir cerro bajar cerro subir cerro y bajar cerro pero ella iba con gran intención con dos cosas ayudar y aprender porque ella estaba embarazada también iba a tener un bebé y ese bebé quién era era Cristo Jesús estoy hablando porque yo le pedí el permiso yo le pedí el permiso a Loli por eso estoy hablando no vayan a ustedes que estoy predicando el evangelio estoy un poquito hablando de los misterios que hemos estado viendo hoy en esta tarde nuestra madre María va en visita a su prima Santa Isabel cuando la vido y la saludó ¿qué sintió? ¿díame usted? ¿qué le transmitió? el Espíritu Santo ella acababa de sentirlo acababa de sentir la gloria la presencia del Padre Celestial y ella al abrazarla el niño saltó y alegría ¿y ese niño quién era? Juan Bautista quien soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí ¿y quién le había dicho? a Isabel que estaba embarazada la Virgen María el mismo Espíritu se lo reveló ¿y el tercer misterio cuál sería? el nacimiento del niño Jesús hoy en la mañana estamos hablando de eso en la radio Reina Radio Paz hoy en la radio religiosa a usted no las oye nosotros oímos esas no siempre pero la oímos cuando nos acordamos y lo bonito es esto estaban hablando una mujer que andaba un rey que su estómago sirvió de custodia decir un niño es bueno hacer ¿a dónde creen ustedes que es bueno hacer? en un corral y nosotros tanto que nos preocupamos hacemos el cuarto lo pintamos le hacemos una cosa le hacemos otra cosa y ese niño ¿a dónde es bueno hacer? en un corral donde comían los animales me imagino que José ahí preparó el zacate y ahí nació el niño o es decir lo llama a la humildad y a la sencillez y el cuarto todo misterio ¿saben ustedes cuál es? la presentación ¿qué le dijo? una espada va a atravesar tu corazón María vino a comprender en el proceso de los 30 años de Jesús cuando Jesús se pierde allí fue el primer toque que tuvo en su corazón es difícil cuando una madre se le pierde a su hijo así o no es difícil se le puede perder en el vicio se le puede perder en otras cosas que no son buenas es difícil esa madre sufre esa madre sufre y hay muchas formas que los hijos se pierden hay madres que no saben de sus hijos salieron una tarde y ya no regresaron se perdió no saben de ese hijo si lo podemos a pensar hay mucho dolor mucho sufrimiento en las madres que han sufrido a causa de ese hijo y sabemos pues hoy y entramos ya en la paz de su hija pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo esperamos que estos días han nacido para reconciliar para perdonar para cambiar de actitud para ser diferente y que nos da un mismo dar que Dios nos da una fuerza y fortaleza y fortaleza y fortalece a cada uno de nosotros que la sangre de Cristo nos da como sea le siente que nos da aunque sea ser un platito en sus ojos vamos a orar le vamos a dar gracias a Dios por un día más que él no sabe nada seres y solos en el nombre de Jesús posiblemente Dios tiene preparado algo para usted venía con problemas venía con matizos padres venía pasando un momento de noticia está cansado, agobiado hoy en este momento puede descansar en los trances de Dios me dicen a tus hijos que salgan en este hogar me dicen a nuestra mente y a su corazón clamaron a mí en sus angustias clamaron a mí y en su dolor él envió su palabra y su palabra me salvó carbón, madero y sufrió mi maldad él murió en el calvario y por su llaga me salvó hacia ti levanto mis manos hacia ti levanto mi voz hacia ti cantaré todos los ángulos hacia ti Señor hacia ti levanto mis manos hacia ti levanto mi voz hacia ti hacia ti cantaré todos los ángulos hacia ti Señor Jesús aquí estamos aquí estamos en este hogar quizás algunos venimos cansados tristes preocupados porque quizás estamos pasando por momentos difíciles hay problemas hay enfermedades que nos están agobiando y queremos decirte a Jesús que manifiesten tu gloria en este músico que están acá que sepan que hay alguien que les dice que los ama y que los quiere y que siempre los espera con los brazos abiertos hermanos y hermanas deben gracias a Dios por este momento por esta oportunidad que ese espíritu se va a derramar en tu vida y en mi vida Jesús ven a abrazarme Jesús ven a llenarlo de ti me echaráis me echaráis ven ven llénanos de ti oh Santo Dios llénanos de tu gloria y de tu presencia llénanos de ti de espíritu de fuerza y de valentía sangre preciosa de Cristo limpia al corazón que está herido sana al corazón que está lastimado purifica ese corazón que tiene resentimiento tiene soberbia y tiene orgullo sangre preciosa de Cristo precipamos todo mal pensamiento y toda mala vibración y lo llenamos de tu gloria Jesús y de tu presencia gracias por este momento Jesús Jesús hijo de David glorifica a tus hijos con tu presencia con tu amor Padre Padre todos lo podemos sentir que tú eres amor y tú eres paz y alegría hermano dale gracias al Señor no te dejes callado aprovecha aprovecha Jesús cuéntale desahógate en esos brazos de Cristo Jesús que era el problema con tus hijos cuéntale está pasando un mal momento dile a Jesús que te ayude para Él todo es posible si tú lo crees estás con problemas estás con dificultades no te sientes amado dile a Jesús que te ame dile a Jesús que te abrace y que estreche ese brazo hacia ti Jesús tú lo puedes todo gracias Jesús gracias por este momento porque estás como tú le puedes sentir oh sana pasada pasada o para pasada pasada paseate por este lugar Jesús oh sana van a pasada amana todo es posible para ti hermano Jesús está a tu lado Él te ama Él te quiere sentirse a presencia que se desdrama en tu vida en este momento Jesús te dice yo morí por ti en la cruz ánimo levántate no tengas miedo por grande que sea ese problema Jesús te lo decía oh sana pasada 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 yo indico el nombre que pasó todo el nombre padre tú eres médico por excelencia mamita María tú eres la enfermera pasate por este lugar quizás nosotros no sabemos que estamos enfermos mira nuestro interior como exterior mira nuestras órganos pasa tu mano sobre ese dolor de cabeza sobre esa vista ese pulmón ese corazón ese hígado Dios esa infección en esos riñones mira ese páncreas Jesús ese colon Dios sana libera mira esa infección en la pija urinaria Jesús sana esa gastritis sana esa artritis esa circulación Jesús tú eres médico por excelencia hermano no dudes Jesús está aquí Él te ama Él te quiere Él te ama Él te ama Él se nota Él te ama Él te ama Él te ama Él te ama Cipa Él el Siling déjà que lo quites del teléfono que lo quites del teléfono que lo pongas con el que está aquí ahí está pasando y hay una madre que está tocando está abrazando no te recita y no tengas miedo solo déjate amar por el Señor ahí está Jesús déjate querer por Él no por eso déjate que Jesús te salve déjate que Jesús te libere gracias pide en este momento por ese familiar que tienes enfermo dice el Señor para Él no hay distancia créelo que por grande que sea ese problema Jesús lo decide pero tienes que creerlo Santísima Trinidad por los siglos de los siglos recemos esa bella oración que Jesús nos enseñó por eso le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga su Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo daros hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos aquellos que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbernos Señor de todo mal Amén hoy mira a tu hermano que tienes a la par y dale un abrazo de paz abrázate por mí maríble soy hermoso para el Señor que la paz del Señor que esté contigo Dios te dame mucha bendición hacia ti si tu corazón es como el mío dame la mano y mi hermano será dame la mano que soy tu hermano dame la mano y mi hermano será dame la mano que soy tu hermano dame la mano y mi hermano será con María hacia Cristo caminando es el reino de cada selección si tu corazón es como el mío dame la mano y mi hermano será dame la mano que soy tu hermano dame la mano y mi hermano será dame la mano que soy tu hermano dame la mano y mi hermano será sentémoslo un momentito siempre se dé un espacio para la familia no sé si hay algunas palabritas que decir tienen la oportunidad tengan buenas tardes en nombre de la familia Hernández queremos darles las gracias a todos y a todas por venirnos a acompañar voy a cantar esta canción cuánta pasa al cuánta hace no papá yo ya no tengo papá no tengo mamá y la voy a cantar así en mi edilice papá ¿dónde estás? di por qué no responde no ves que me hace falta tu presencia papá papá ¿dónde estás? di por qué no responde no ves que me hace falta tu presencia papá como yo recuerdo cuando sonreía y en tu brazo dormía oh querido papá papá como yo recuerdo cuando sonreía y en tu brazo dormía oh querido papá 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 ¿dónde estás? di por qué no responde no ves que nuestra casa está muy triste papá 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? di por qué no responde no ves que nuestra casa está muy triste papá yo no me regreso tus hijos están llorando y en tu brazo tu abrigo oh querido papá Dios hará que ver tus hijos están llorando y en tu brazo tu abrigo oh querido papá bueno el que tiene papá y tiene mamá cuídenlos cuídenlos vieron que difícil estar bueno casi como desmadrado no hay papá no hay mamá no hay quien te regaña no hay quien te conduzca no hay quien te diga levántate no estás haciendo bien eso y cuánta falta lo hace mamá tiene dos meses y días de haber muerto papá ayer estaba cumpliendo año yo le he dedicado una canción le decía papá te fuiste pero allá me estás cuidando es que es triste ayer pasé muy triste solo lo que uno ama lo que uno quiere es que está aquí el dolor es que está aquí el dolor y uno solo calla y contempla así que ustedes cuiden a su papá si lo tienen vivo cuiden a su mamá si las tienen vivo denle amor a sus hijos para que ese hijo todo momento esté con usted muy bien bendita sea tu pureza y eternamente lo sea por tu Dios se recrea en la gracia y en la belleza a ti seré la princesa vira sagrada amarilla y te pregunto en este día el marido y corazón míranos con compasión no nos deis madre mía ni de noche ni de día por tu limpia concepción dulce madre no te alejes tu vida y la madre 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 por la misericordia del señor descansa esta alma y paz así sea ave maría purís buenas tardes y si ustedes saben esta alabanza hermano cántalo conmigo muertos y miedo siempre tú llegas en el momento en el mal de tu pecado sigue curando nuestra salida donde se avanza es mi paz y no es el pecado y dice así esta misma historia vuelve a repetirse toda mi año venga que perdidas más sin dios sin consuelo sin dios sin consuelo sin dios sin consuelo y sin su perdón y por las montañas y por las montañas mojo juro su serida la tomo en sus trazos y al venir por dios ¡Suscríbete! En mi barca no añoro mi espada, a mi solo rey y mi cabana. ¡Suscríbete! 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 Hay mucho egoísmo y mucha mancha, Señor por mi piel yo quiero un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que vivo de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez, ayer te pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Música Yo quiero cantar, quiero cantar de gozo y de calor, yo quiero llorar, yo quiero llorar y llorar. Música Te vengo a pedir, te vengo a pedir, oh madre de Dios, que ruegues por mí, que ruegues por mí, amigo Jesús. Música Te vengo a pedir, te vengo a pedir, oh madre de Dios, amar como tú, llevar a Dios en el corazón. Música Amén. Música 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 Música